En Mar de Plata, dado la dureza del agua, es muy común que se nos forme zarro en nuestros sanitarios. Por eso hoy les voy a hablar de un producto especial para quitar zarro. Su nombre es CELNOVA y su forma de uso es muy sencilla. Lo debemos en un vaso o en 200 centímetros cúbicos de agua aplicar un 20% del producto. Con una esponja pasamos bien, sobre todo donde esté más negro, y luego lo dejamos actuar entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Luego procedemos a enjuagarlo bien con agua o algún desengrasante. Nosotros recomendamos remocer, ya que es excelente y además lo que hace es evitar que se vuelva a formar el zarro. Algo muy importante es que a veces es necesario repetir esta operación porque el zarro es bastante resistente. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima y seguimos en cada día. ¿Sabías que el Palacio de la Limpieza tiene el mayor surtido en artículos de limpieza de la ciudad? Y te espera en sus dos sucursales, Moreno 3260 y Edison 333. El Palacio de la Limpieza hace más de 70 años al servicio de la limpieza marplatense. Buscanos en redes y hacemos entregas a domicilio sin cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!